¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! No nos cansamos, no nos cansamos porque seguimos gozando esta linda tarde. Y a ver, queremos invitar a las parejitas que aún están sentadas a la pista de baile, señores, damas y caballeros, por favor. Y esta es Copia Elegante, Copia Conseguimiento. Vamos a divertirnos, vamos a gozarlo. Lo mejor es que es con el son del Perú, ¡La Réplica! ¡Ay, ay, ay! La peruana de los ojos grandes saliera un fantasma y me dejé inquietud. La peruana de los ojos grandes saliera un fantasma y me dejé inquietud. ¿Y qué pasó? Y yo lo recibí, cariño, y ella me atrasó no más. ¡Qué rico! Y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más. Y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más. ¡Sí! Me fui pa' Iquitos, me fui pa' Nazca, en Plata Trujillo, en Pacas Maya, ¡Tampoco cuesta! ¡Ay, ay, a Chiclayo! ¡Tampoco cuesta! ¡Pieres Ullana! ¡Tampoco cuesta! ¡Pose mucho importa! ¡Tampoco cuesta! ¡Tampoco cuesta! En Ila Itana, ¡Tampoco cuesta! En Cajamarca, ¡Tampoco cuesta! En Guadalupe, ¡Tampoco cuesta! En Pucalpa, ¡Tampoco cuesta! En Iquipa y Tumba, ¡Tampoco cuesta! Me fui pa' Lima, ¡Tampoco cuesta! Y la réplica, ¡Tampoco cuesta! ¡Tampoco cuesta! ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¡Está gozando esta linda verde! ¡Junto a la réplica! ¡Uh! ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Sí es un sabor! ¡Sí es un sabor! ¡Uy! 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 ¡Alegría, alegría! ¡Vamos a hacerlo! ¡Sala la réplica! Y para que disfrutes y goces, ¡hasta la sal de más consecuencias! ¡Glumbia! ¡Ay, ay, ay! La mañana de mi latino, la mañana de mi marano, la bollona de mi latino, la bollona de mi marano, para ti es un juanito, en tu pueblo vas a gozar, para ti es un juanito, en saberlo vas a bailar, a quiza, quiza, baila conmigo en la niña, ¡Ey! ¡Gana! ¡A quiza, quiza, baila conmigo en la niña, ¡Ey! ¡Gana! ¡A quiza, 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 quiza! ¡A quiza, 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 quiza! ¡Baila conmigo en la niña, ¡ président de carnaval! ¡A quiza, 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 quiza! Queza, 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 queza Baila contigo en la niña, no en la vida Ya sí se goza Con la orquesta Son una réplica ¡Eso! ¡Qué alegría, alegría, alegría! ¡A bailarlo! ¡Gracias!